Buenos días, estimados y estimadas alumnas. Es para mí una gran oportunidad el poder volver a saludarles y desearles que se encuentren bien junto a su familia. Aprovechar también esta oportunidad para felicitarles por los hermosos trabajos que me han enviado, ya sea al correo, al WhatsApp o en forma física al colegio. Así que, niños y niñas, felicitaciones. Vamos a ver qué vamos a realizar durante el mes de agosto. El objetivo es crear trabajos de arte y diseño a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno cultural. Chile, su paisaje y sus costumbres. Ahí vamos a centrar el objetivo del mes de octubre. Vamos a conocer el arte costumbrista, pintores que expresan a través de las costumbres, ¿no es cierto?, de nuestro país, sus obras de arte. Así que vamos a experimentar mediante la técnica pictórica algunas costumbres vivenciadas, como, por ejemplo, jugar al trompo, a la bolita, etc. Estas son costumbres, ¿ya? Pero antes vamos a conocer algunos pintores que expresan a través de su arte estas costumbres de nuestro país. Como, por ejemplo, Julio Scámez, ya que es un pintor chileno que, bueno, ha presentado sus obras en el extranjero. Tenemos a Pedro Subercazó, un connotado pintor que, a través de la historieta, él muestra las costumbres de Chile. Y Juan Mochi, también un pintor que ha recorrido Europa mostrando su arte. Pedro Lira, fue un destacado pintor también, y la importancia de Pedro Lira fue que fue el promotor o el primer pintor que se atrevió a realizar una exposición del arte costumbrista. También Camilo Mori, que es un porteño nacido en Valparaíso, que también dedicaba su arte a destacar las costumbres chilenas. Y Israel Roa, otro pintor nacional, ¿no es cierto?, que le gustaba expresar a través de la pintura las fiestas chilenas, como por ejemplo el 18 de septiembre, la Ramá, fiestas también religiosas, etc. Aquí tenemos pinturas costumbristas, algunas obras de arte, ya, que son muy hermosas. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Observar cada una de ellas. Obsérvelas detenidamente, porque más adelante hay una actividad que tiene que ver con estas pinturas. Por ejemplo, ahí la segunda dice, cosecha manzana. Ahí tenemos algunas personas, algunos agricultores cosechando manzana. Ahí ustedes tienen que analizar cada una de estas obras. Acá tenemos seis horas más, también hermosas, ya, que nos muestran diferentes costumbres de nuestro país. Ustedes fíjense bien en cada una de ellas, porque como les reitero, más adelante tienen que realizar algún trabajo que tiene que ver con estas pinturas, ya. ¿Cuáles serían las actividades que van a realizar? Bueno, primero, anotar el objetivo como corresponde en su coquera o en su cuaderno de arte. Recuerden que todos los objetivos de las clases que hemos hecho tienen que estar escritas en su coquera o en su cuaderno de arte. ¿Ya? Ahí, en el mismo cuaderno de arte o coquera, van a responderme ustedes algunas preguntitas, como por ejemplo, ¿conocen algún pintor chileno que pinte costumbres de nuestro país? ¿Sí o no? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué nombre? ¿Cuáles son los que conocen ustedes? Anotan el nombre de cada uno de ellos, ¿ya? En la actividad número tres, van a escribir el nombre a cada una de las obras en la rada. Ahí hay doce obras, ¿ya? Y hay un ejemplo que dice cosecha manzana. Tal como dice cosecha manzana, ustedes le van a poner el nombre a las otras. El nombre que se le imaginen, el nombre que se le imaginen. Observen la nueva y le ponen el nombre que usted estima inconveniente que debe llevar esa obra, ¿ya? En la actividad número cuatro, van a pegar la lámina, uno que yo les voy a entregar, ¿cierto? En una hoja de bloc, y luego la van a pintar con lápiz de cera. Lápiz de cera porque dentro de los materiales, ¿ya? Ustedes deberían tener lápiz de cera. O sea, si por casualidad no tienen lápiz de cera, lo van a hacer, lo van a hacer, ¿cierto? Con lápiz de cera, ¿está bien? Esa es la lámina número uno. Y en la lámina número dos, también van a pegar en la hoja de bloc, ¿ya? Y luego la van a pintar, pero con témpera. Ojo, una con lápiz de cera y la otra con témpera, ¿ya? Esta es la lámina número dos, dice ahí, ¿ya? Que supuestamente tendría que estar pintada con témpera. Pero les voy a dar la facilidad para que ustedes elijan si la pintan con témpera o con lápiz de cera. Al igual que esta. Si pintan con témpera o lápiz de cera. Si la otra la pintan con témpera, esta tiene que ser con lápiz de cera. Y si esta con lápiz de cera, la otra la tiene que pintar con lápiz... Con témpera, perdón. ¿Ya? Bien, niño. Esperando, ¿cierto? Que estos trabajos los sigan haciendo con el interés que han demostrado, o los que me han enviado, no me cabe duda que van a quedarle unas hermosas obras de arte. Así que, alumnos, a cuidarse y será hasta la próxima, si Dios quiere. ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!